¿Cómo hablas de otra mujer? ¿Cómo hablas de otra mujer? Desechable Ah, y por cierto, aclaración Yo no he dicho nada de mi amigo Alfredito Alfredo, dame que lo quiero tanto Para nada Al contrario, le agradezco muchísimo que me echó muchas flores Porque si, mira, 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 mira Cero maquillaje, mira, mira Natural Y bella 55 Mira Alfredo tiene razón Beso para ti, Alfredito Y a las cacatúas del programa Les mando a decir Ya que están metidas en mis redes Y agarran las notas de lo que yo digo Bueno, agárrense esta ¿Cómo no pueden vivir sin mí, perras? ¡Ja, ja, 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 ja! Este, solamente yo les doy rating, estúpidas. Pinche viejas mustias. ¿Por qué no tienen el poder de ignorarme? Vétenme. Les invito. A ver, ¿por qué no me ponen a prueba? Y me vetan y dejan de hablar de mí y se olvidan de mi existencia. ¡Mustias! ¡Dependientes! Ay, no me puedo imaginar todo lo que tienen que aguantar ahí, de verdad, haciendo lo que a toda esa gente le daba gana para tragar. Y ya para cerrar con broche de oro. Ay, qué linda estoy. Bronceadita. Oye, y ya que para finalizar esta historia, dejen de inventar, ya vi una nota por ahí que pusieron de que si yo me fui contra Aileen y contra Alfredo. No, me fui a ubicar a Aileen Mujica, que es una mustia más. De toda la vida. De Telemundo, toda la vida, toda la vida, toda. ¡Mustia! Pero mi amiguito Alfredo no. Él no dijo nada, al contrario, me echó flores y se lo estregó en la queta. Le estregó en la queta, pero ella es linda y tú operada. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es la verdad de la nota que yo la tengo aquí. Dejen de inventar que el público no subestimen al público. No. Ay, ya ya había dicho. Ya había dicho que ya había terminado con esa historia, pero me falta un detalle, me falta un detallito. Para aclarar, como yo siempre hablo con la verdad. Entonces, para aclarar, Aileen, para aclarar. ¿Te acuerdas que me contaste aquel chisme de lo que te tenía enojada Porque le dieron el antagónico a otra actriz y no a ti? Y se te olvidó que me lo habías contado Pues únicamente a una mustia como tú se le puede olvidar Porque yo todo lo que digo me acuerdo ¿Verdad? Estaba bien emputada Y me lo contaste todo Sí, tú sí hablas mal De las mujeres Por supuesto Sobre todo si te chingan el personaje que tú esperabas que te dieran a ti ¿Te acuerdas? No, si eres mustia Ah, y me faltó Segunda llamada Ah, y un pequeño detalle Pequeño, pequeño detalle Es que me acuerdo de cosas No me puedo aguantar No se lo dejaste a su esposa de ángel No, no se lo dejaste así como de que te lo dejo porque es desechable No, no se lo dejaste Ella es una reina Una mujer preparada Una mujer segura de ella Una mujer Contempla Una mujer Profesionista Una reina Ella es una mujer Ella es una mujer muy segura de sí misma Tan segura de sí misma Que nunca le ha hecho berrinches despasados de vieja histérica Ángel, porque ella es una mujer segura de sí misma Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Porque es una reina Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Y se ganó el hecho de que Ángel le pidiera matrimonio Gracias.